Mis queridos miamenses, en este nuevo año, el Happy Hour ha querido traspasar sus fronteras y lo ha hecho en nuestra querida madre patria, planqueada al este por las portentosas torres de Serranos se alza majestuosa la ciudad de Valencia ¡Hostia, nano! ¡El de la Happy Hour, tío! ¡Sí, nano! ¡Donde salen los famosos de Ferito y Jorge Ariel, que tira la basura! ¡Qué pasada, tío! Somos muy famosos ¡Qué pasada, tío! ¡Muy, muy famosos! ¡Qué bueno verte! Gracias, gracias En esta casa nació don Mariano Martín, el padre de José Martín, apóstol de la independencia de Cuba Ay, perdona, por favor ¿Tú eres el señor real? Sí ¿Del Happy Hour? Sí ¿De Miami? Sí ¡Ay, qué alegría, no me lo puedo creer, aquí te vemos, corazón! ¡Ay, saludos a Carlucho y a María, a la Lidia! ¡Adiós, qué alegría! ¡Amor, qué alegría, adiós! Me dice la producción que ya está la comunicación ¿Está? Sí ¡Adelante! ¡Ahí está! Sí ¡Ahí está! ¿Se oye? ¡Se oye! ¡Sí, perfectamente! ¡Carlucho, qué alegría! Al fin, después de 55 años en muerto, hemos podido lograr entrar aquí en vivo, vía satélite, con todo este personal de América TV que hemos desplegado, nada más y nada menos que hasta La Habana. Estas nuevas conversaciones darán muchísimo fruto. Bueno, no importa los frutos que dé, lo que queremos es que usted se cuide y que esté muy pendiente a lo que pueda suceder, bueno, perdimos, ¿no? Se abre la caja de Pandora para dejar correr ante nuestros ojos a la buen real Villa de San Cristóbal de La Habana. Con sus 43 barrios de finísimos nombres como el Barrio Chino, Ataré, El Hueco, La Corbata, Pogoloti o Los Sitios, se levanta majestuosa esta ciudad de diversas costumbres. Y aquí, el parque de John Lennon, donde una estatua del afamado inglés ha sido capaz de crear un puesto de trabajo que consiste en entregar las gafas a los turistas para que se la coloquen al desfenestrado inglés y poder tomarse las más diversas fotos. Y luego, les serán quitadas y devueltas para que no sean robadas y así evitar la ruina de las ópticas del país. En el Happy Hour, un nuevo capítulo de la serie Andar La Habana con Arsenio Real.